Buenos días, mi nombre es Álvaro Corral. Soy profesor universitario en distintas áreas de las humanidades, en particular filosofía, estética e historia del arte. Bienvenidos a esta página, el arte en la intersección de ciencia y filosofía, que surgió con ocasión de la pandemia que restringió los encuentros reales entre personas. En esta página, sobre arte, lo que quiero es mostrar cómo el arte es otra manera, al lado de la ciencia y de la filosofía, de dar sentido acerca de nosotros mismos. Bienvenidos entonces a los diferentes conversatorios que tengo para ustedes en esta página, el arte en la intersección de ciencia y filosofía. Muy buenas tardes para todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de los conversatorios. En esta ocasión nos ocuparemos de la obra de Miguel Ángel Bonarotti, que nació en 1475 y murió en 1564, prácticamente a la edad de 90 años. Para poder abordar una obra tan compleja, en un siglo tan complicado como fue el comienzo del siglo XVI, me parece que es importantísimo hacer una selección. Y la selección que quiero proponer para el análisis de algunas de las obras se relaciona básicamente con cuatro estaciones muy conectadas con las etapas de la vida de Miguel Ángel. En una primera sesión nos ocuparemos de las que se pueden llamar obras de juventud, en particular La Piedad y el David. En la segunda sesión nos ocuparemos de la obra pictórica que realizó Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina. En la tercera sesión del conversatorio abordaremos el proyecto escultórico que le encargó el Papa Julio II para realizar su tumba y su catapalco y allí veremos la obra del Moisés. Y finalizaremos en la cuarta sesión con un análisis de la pared que está en el altar de la Capilla Sixtina con el juicio penal. Entonces, casi todas las obras tienen un contenido religioso, pero me parece muy importante que para un espectador del siglo XXI la dimensión no es solamente religiosa. El arte, en este caso particular, tiene una dimensión profundamente rumana y eso es algo que quisiera resaltar a lo largo y ancho de este conversatorio. He escogido esta imagen para empezar el conversatorio sobre Miguel Ángel porque creo que cuando hicimos el conversatorio sobre los albores del Renacimiento y cuando estábamos ocupados de los frescos del Giotto y de Masacio, seguramente vimos este, aquí muestro solo el detalle, de un fresco enorme de Masacio en la iglesia de Santa María del Carmen, el pago del tributo, para mostrar en el lado derecho de la pantalla los primeros ejercicios, los primeros estudios que hizo Miguel Ángel, Miguel Ángel, en este caso, sobre las figuras de Masacio. Miguel Ángel pertenecía a lo que en esa época se conocía como una especie de nobleza empobrecida. Miguel Ángel fue muy consciente de que a través de su obra podía recuperar algún tipo de dinero, pero no quería verse visto, no quería verse como un artesano exclusivamente. Y esa es una discusión que vamos a ampliar en lo que sigue a continuación, pero me interesa aquí mostrar cómo casi, si ustedes se dan cuenta, esto es de 1490. Estamos hablando de lo que está haciendo un muchacho de 14, 15 años. Esto es uno de los primeros documentos y aprovecho la ocasión para notar lo siguiente. Es interesante que en la vida y obra de Miguel Ángel, a diferencia de otros autores, otros artistas del Renacimiento, encontramos una gran cantidad de testimonios. No solamente dibujos como el que les estoy compartiendo aquí, sino también, por ejemplo, cartas. Se conservan poco más de 2.000 cartas de Miguel Ángel, algunas de ellas tratando temas estrictamente económicos con su parentela. Hay que decir, Miguel Ángel llegó a ser un hombre muy, muy rico, nunca se casó y tuvo una gran fama de ser avaro. Pero al margen de esa connotación de su personalidad, tenemos no solamente entonces las cartas, más adelante vamos a ver que Miguel Ángel también fue poeta y estudiaremos algunas de sus composiciones poéticas. Entonces, no solamente, vamos a ver al pintor, al escultor, al poeta, al arquitecto. Les decía entonces que este dibujo lo hizo en la escuela de Guirlandaio. En esa época, los artistas empezaban su carrera de alguna manera socializando con pintores o escultores que ya estaban familiarizados con el oficio. Y pronto, Miguel Ángel se aburrió. Y afortunadamente, Guirlandaio se lo recomendó a Lorenzo el Magnífico. Y Lorenzo el Magnífico es Lorenzo de Medici, hijo de Cosme, que fue tal vez como el mecenas más importante del Renacimiento. Es interesante porque... Lorenzo le tomó un especial aprecio al joven Miguel Ángel y le permitió no solamente acceder a las esculturas que él guardaba en el jardín de su palacio. Por supuesto, esto que estamos viendo a la derecha es como hoy vemos el jardín del Palacio Medici Ricardo. Pero en esa época era un complejo mucho más amplio que se extendía hasta la iglesia de San Marcos, que también era propiedad de la familia Medici. Pero he traído la idea del jardín al fondo de ustedes una escultura para familiarizarnos con la idea de que Miguel Ángel pudo haber estado en un entorno parecido, viendo obras de la época antigua. Y con esto quiero hacer la siguiente referencia. Y es que Miguel Ángel tuvo acceso, no tanto por haber leído, sino por haber estado en contacto con personajes de primer nivel, tuvo acceso a lo que en este momento se estaba descubriendo de la antigüedad grecorromana. No solamente en obras de arte, en escultura y otras manifestaciones artísticas, sino sobre todo en los textos. Recuerden ustedes que en esta época del siglo XV, o mejor dicho, siglo XIV, en adelante, hubo una explosión por encontrar textos originales o copias de obras realizadas en la antigüedad. Y eso va a tener una incidencia fundamental en la formación de los artistas. Y voy a aprovechar algo de este conversatorio justamente para entroncar el arte con algunos aspectos filosóficos que son absolutamente fundamentales para comprender prácticamente, diría yo, todas las obras de Miguel Ángel como artista. En ese orden de ideas, en ese jardín, estaban dos obras como las que están ustedes viendo aquí. Un Marcias, recuerden ustedes, Marcias fue un semidios que se atrevió a competir con Apolo cantando. Era una especie de sátilo. Y el castigo de Marcias por haber perdido la competencia con Apolo fue el de despellejarlo. Apolo, aquí se muestra el proceso de Marcias despellejado en la parte frontal. Y otro, el de tres sátiros peleando con una serpiente. Desgraciadamente en internet no pude encontrar una imagen con una mejor resolución. Pero estas obras estaban en el jardín del Palacio Medici, que en ese momento no era, como lo estamos viendo aquí, está en el mismo sitio, pero por supuesto era una construcción que se estaba llevando a cabo en esta época. Entonces, con eso llegamos a la primera obra. Si ustedes se dan cuenta, fue realizada en 1491. Entonces, es un muchacho de escasos 21 años. Y hace esta obra en mármol, también en ese taller, que prácticamente no tendría nada que envidiarle a una escuela de arte, lo que se propuso Lorenzo el Magnífico, fue crear un entorno en el cual los artistas no solamente tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de imitar obras de la antigüedad, sino, como veremos a continuación, también de entrar en contacto con intelectuales que estaban redescubriendo los libros que vamos a mostrar a continuación. Entonces, aquí ocurre otra cuestión. Les decía hace un instante que en el caso de Miguel Ángel tenemos una enorme documentación que permite articular, sobre todo para el historiador, permite articular una secuencia narrativa bastante compleja, no solo y completa de su obra, sino también de su vida. Aquí he traído a colación un texto de Giorgo Giovasari. Giorgo Giovasari, además de pintor, fue el pintor de este retrato de Leonardo, no fue un pintor tan reconocido como Miguel Ángel, pero fue, y ese es quizá su aporte fundamental, es el primer historiador del arte. Y tiene una obra que se consigue, una obra monumental que se llama La vida de los pintores más famosos. Entonces, él tiene una referencia aquí a un texto que hace referencia a la obra que tenemos enfrente de la Virgen de la Escalera. Dice Vasari, no hace mucho tiempo que Leonardo, se refiere al sobrino de Miguel Ángel, tiene también en su casa, en memoria de su tío, el bajo relieve de una Madonna de marco, de medida no más grande que un brazo. Miguel Ángel la esculpió cuando era joven y copió el estilo de Donatello con tanto éxito que parece obra suya, quitando que posee un diseño más gracioso. Leonardo posteriormente regaló esta obra al duque Cosimo de Medici, esto está hablando de algo que ocurrió después de muerto Miguel Ángel, quien la considera singular, ya que es la única escultura de bajo relieve dejada por Miguel Ángel. Entonces, aquí quiero volver un poco sobre la interpretación para que veamos ya en noche los rasgos que van a caracterizar la obra de Miguel Ángel. Bien, ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la Virgen que está dando leche a su hijo, pero la actitud del niño es la de haber ya saciado su sed. Y eso es como si se hubiese quedado dormido en el pecho de la madre. Tanto como que la Virgen en este momento lo que quiere hacer es bajar la tela que cubre su seno para apartar al niño y dejarlo seguir durmiendo. Ese es un asunto interesante porque, si ustedes se dan cuenta, en la escalera aparecen otro par de personajes que en la iconografía cristiana siempre se refieren a el San Juan o el San Juan niño. Y es una especie de diálogo que quizá alcanzamos a ver aquí con más detalle, es que en cierta medida la Virgen conocía el Antiguo Testamento. Y al conocer el Antiguo Testamento y saber que era la madre de Dios, sabía también cuál era el destino de su hijo. Entonces, lo que vemos en la mirada y en ese juego con el San Juanito es una relación que le permite a la Virgen proyectar lo que va a ser el futuro de su hijo, que contrasta con la absoluta tranquilidad del niño dormido. Ese es el primer asunto que me interesa destacar. El segundo asunto que también vemos aquí es el carácter corpulento del cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, la espalda del niño tiene la corpulencia prácticamente ya de un adulto, especialmente los músculos de la espalda. Esa va a tener una constante en la obra de Miguel Ángel como lo vamos a ver a continuación. Entonces, Valdini, un historiador, Humberto Valdini, hacia 1968, hace la siguiente descripción cuando dice Esta Virgen fija sus ojos en la lejanía. No tiene ya nada que ver con la heroicidad humana del siglo XV, ni la mirada rápida y terrible de los hombres de Masashi, ni el semblante tranquilo pero dominador del San Jorge, del Donatello. Se trata más bien del arquetipo de la mujer que es a la vez creadora de la vida y custodia de la muerte. Esta última afirmación es prácticamente una aclaración de lo que acabo de decir hace un instante. Es decir, que en la figura de la Virgen encontramos una especie de un doble sentido. En una primera dimensión, la idea de una persona que como conocedora del Antiguo Testamento y como sabedora de su papel en la historia de la salvación, pues sabe que el futuro de su hijo es el de la muerte y es a la vez la creadora de la vida. Entonces, es muy interesante porque ya en esta obra prácticamente a una edad muy, muy juvenil, Miguel Ángel estaba realizando obras importantísimas de un gran reconocimiento. Por otra parte, me interesa también mostrar cómo desde estas primeras obras existe algo que va a ser curioso en la obra de Miguel Ángel y es decidir si la obra como la vemos ahora está terminada o si no. Por ejemplo, el San Juanito no está con el mismo grado de pulimentación que tiene el niño. Este es un dato que también vamos a ver en toda la obra de Miguel Ángel. Una especie de convivencia entre el hecho de terminar, haber terminado la obra y el hecho de mostrarla en un proceso de continuación que algunos autores lo han interpretado como que la obra no está completa. Prácticamente en el mismo año tenemos otra pieza de mármol que lleva por título La Batalla de los Centavos. Es también de 1491 y también es un logo espectacular en varios sentidos. Primero, el conocimiento de Miguel Ángel de la anatomía humana y el aprovechamiento de la leyenda de los centavos. la leyenda de los centavos es, ahora, aquí ustedes por supuesto, salvo en uno u otro caso, es posible inferir la naturaleza equina de la mitad del cuerpo de los centavos. Lo que vemos son figuras humanas, todas en una lucha completamente frontal, todos contra todos y con diferentes gestos que Miguel Ángel a una edad muy temprana pudo capturar con bastante éxito. y dice el escritor francés Stendhal hacia 1817 que fue un gran conocedor de la pintura italiana y además de su obra Rojo y Negro y de otras obras de la literatura tiene también una historia de la pintura italiana, dice lo siguiente, el único sentimiento que la divinidad ha podido infundir en el Derrick mortal es el del terror y Miguel Ángel parece haber nacido para imprimirlo en el alma a través del mármol como lo estamos viendo en este caso y en los colores como lo vamos a ver posiblemente en las obras de La Sistrina y en otras pinturas que he traído a colación pero aquí hay un asunto muy interesante que me parece valioso compartir con ustedes fíjense ustedes en esta figura del viejo con esta piedra en el sentido de la antigüedad clásica esto se entiende iconográficamente como una especie de cripto retrato ¿qué es un cripto retrato? aquí me devuelvo un poco en el tiempo para hablar del que quizá fue uno de los maestros de Miguel Ángel en el ámbito de la escultura me refiero a Bertoldo de Giovanni con este combate ecuestre donde sí ciertamente vemos los caballos y los jinetes y de esa manera podemos establecer una correlación muy directa entre lo que Miguel Ángel estaba viendo con lo que Miguel Ángel estaba produciendo entonces con base en eso pues volvemos a esta aquí vemos por ejemplo la forma como están luchando y hay una anotación pues Basari conoció y fue amigo de Miguel Ángel y en ese sentido como historial del arte pues es una fuente invaluable de datos acerca del pintor y le dice Giorgio si algo de bueno tengo yo en el ingenio me viene de haber nacido dentro de la sutileza del aire de vuestro país de Arezzo así como tomé de la leche de mi nodriza los cinceles y el mazo con que escribo esculpo las figuras esta anécdota es muy interesante porque Miguel Ángel quedó huérfano casi como a los cuatro o cinco años y él decía que la persona que lo amamantó era una cantera o sea una señora cuya familia trabajaba en las canteras independiente del carácter si se quiere anecdótico o fantasioso de la referencia pues prácticamente lo que está aquí confesando Miguel Ángel es que la escultura la llevaba por dentro y ese punto es un punto que va a salir una y otra vez pero volvamos al punto del cripto retrato pero antes les muestro aquí entonces las obras de Giorgio Guasari esta es la segunda edición de 1568 de la vida de los más excelentes pintores escultores de arquitectos aquí ustedes ven el sello de la familia del escudo de armas de la familia de los Medici y una representación abajo de Florencia para esta ya existía la imprenta de hecho en Italia había más o menos unas 50 60 imprentas que producían a todo vapor todo tipo de libros y al lado encontramos una segunda biografía de otro que fue también pintor Ascanio Condivi Ascanio Condivi publica en 1553 y algunas personas a veces consideran que Basari en ciertos momentos comete plagio con parte de la obra de Ascanio Condivi pero lo interesante es que también Ascanio Condivi estuvo más allegado a Miguel Ángel por lo que se cree incluso lo que sabemos de Miguel Ángel en las cartas es que tenía una relación mucho más cercana con Condivi luego es posible inferir que muchas de las observaciones de Condivi tuvieran un carácter autobiográfico es decir contadas por el propio Miguel Ángel que tenemos la fecha de 1553 como fecha de publicación entonces sobre el asunto que les mencionaba el paréntesis que estaba haciendo a propósito de lo que llamaba el criptorretrato es una anécdota una anécdota que era muy conocida en el sentido en que este texto de Plutarco las vidas paralelas así como otros textos eran prácticamente la televisión de ese momento no estoy diciendo que Miguel Ángel fuera un lector directo eso no es posible probarlo pero lo que sí es posible probar es que Lorenzo el Magnífico tenía la mejor biblioteca de documentos antiguos prácticamente en Europa y allí había un grupo de intelectuales ahora más adelante nos vamos a referir a ellos que discutían prácticamente en una especie de estancia colectiva en la que en el jardín por decirlo de alguna manera no solamente estaban los escultores y los pintores trabajando sino que allí se encontraban los intelectuales y se encontraban para discutir un poco tratando de recrear ese ambiente que debió existir o que la gente los intelectuales creen debió existir en la Atenas de Platón entonces la anécdota a propósito del cripto retrato es la siguiente Plutarco cuenta en la biografía de Pericles la anécdota de Fidias a quien todos los artistas envidiaban por su fama entonces recuerdan ustedes Fidias fue el encargado de hacer una estatua de marfil y oro que estaba dentro del Partenón una estatua gigantesca de Atenas y esa esa representación de la diosa tenía un escudo redondo entonces no se le permitían a los artistas firmar la obra entonces lo que hizo Fidias fue muy interesante porque Fidias se retrató en el en el escudo de la diosa entonces dijo si no me dejan firmar mi obra es decir esto lo hizo Fidias por orden de Pericles para ser la diosa pues me pinto a mí mismo y me represento entonces es muy fina la anécdota porque aquí pareciera haber una representación de Fidias tratando de golpear a el resto de artistas envidiosos y dice Plutarco fue la fama de sus obras la que le granjeó Fidias tanta envidia y tanto odio pero también el hecho de que al crear la Amazonomafia es la la lucha de las amazonas con los atenienses incluyese en ella una especie de retrato concretamente bajo la figura de un anciano calvo que alza una piedra con sus dos manos a mí me parece que este tipo de alocuciones pues es tremendamente interesante 500 años después porque si uno ve este mármol uno prácticamente aquí no tiene herramientas fíjense también el tamaño no es un mármol muy grande 80 por 90 centímetros eso cabe perfectamente pues es el tamaño de los brazos extendidos pero la historia que hay detrás es una historia apasionante porque ciertamente nosotros ya no tenemos un contacto con los autores antiguos como si lo tenían estas personas en ese momento donde pues por un lado eran pocas las referencias a los autores tanto de la tradición religiosa como de la tradición clásica grecorromana entonces prácticamente lo poco que se sabía se sabía casi que de memoria y prácticamente con una distribución en la que todas las personas que tenían acceso a la lectura y tenían acceso a la discusión con otras personas tenían prácticamente la obligación de saber y pues esta idea la vamos a ver dibujada más adelante por el propio Miguel Anca aquí dijéramos es una interpretación que hace un historiador del arte pero a mí me parece una interpretación muy contundente porque es una especie con esto nos mostraría que Miguel Ángel había bebido las fuentes de no sólo la antigüedad grecorromana sino también de la antigüedad de la tradición judio-cristiana aquí para que tengan ustedes una idea he traído un silo grabado de Florencia es muy interesante porque nosotros tenemos aquí en la casa una copia de un silo grabado parecido de la ciudad de Wolfsburg y este grabado si ustedes se dan cuenta esta obra es de finales del siglo XV hecha en Nuremberg con una caracterización de la ciudad de Florencia completamente inconfundible aquí tenemos la catedral tenemos el campanario el palacio viejo para esa época por supuesto no existía la galería de los oficios el río Arno pero es interesante entonces tener una apreciación de lo que era Florencia en esa época tenemos uno de los retratos prácticamente este del año 45 es decir ya Miguel Ángel como una persona por encima de los 60 años y con esto me regreso un poco en el tiempo les había dicho que en el taller de Doménico Guirlandaio Miguel Ángel aprendió sus primeros hizo sus primeros pinos no solo en la escultura y en la pintura sino también en pues prácticamente todas las artes relacionadas con la mezcla de pinturas en particular por ejemplo el trabajo del fresco y hay en la iglesia de Santa María novela una capilla que se llama la capilla de la familia Tornaboni donde Guirlandaio pinta una serie de escenas que me interesa mostrar para introducir el tema o para continuar mejor con el tema de lo que estaba diciendo a propósito de esa formación implícita en la cual no solo los intelectuales sino los artistas estaban tremendamente conectados si ustedes ven aquí a la derecha de la pared encontramos este fresco que es la anunciación del ángel a Zacarías Zacarías ustedes recuerdan es el esposo de Isabel y siendo muy viejo creo que Isabel es esta pero no lo puedo asegurar el ángel le anuncia que Isabel va a tener un hijo se trata la predicción del ángel con respecto al nacimiento de quien será San Juan San Juan Bautista y hay un detalle muy interesante en la esquina interior los cuatro personajes que están aquí estos cuatro personajes eran los que había nombrado sin dar sus nombres aquellos intelectuales quizá los más importantes que estaban en el círculo de Lorenzo el Magnífico y ustedes ven ahí las fechas de nacimiento y muerte en particular todos están en la época en la que Miguel Ángel era prácticamente un niño menor de 20 años encontramos a Marsilio Piscino Marsilio Piscino es uno de los intelectuales hoy en día se conoce como neoplatónico pero Cristóforo Landino Ángelo Policiano Poetas y Temetrius Chalconcóndiles que era griego y fue un personaje que facilitó la lectura de los textos griegos a muchos de estos intelectuales latinos que tenían dificultades para leer el griego entonces el fresco es interesante no sólo por la historia de Zacarías que no la puedo detallar más de lo que he anunciado sino por la idea del diálogo directo y este diálogo directo ahora ustedes lo pueden transponer al jardín donde posiblemente no solamente estas personas estaban hablando sobre la necesidad de hacer una interpretación de la obra de Platón en tal o cual dirección de conectar y eso va a ser un punto muy importante de conectar las enseñanzas provenientes de la filosofía griega en particular las relacionadas con el platonismo con las verdades dogmáticas provenientes de la tradición judio-cristiana entonces aquí tenemos una copia de uno de los libros aquí tenemos la fecha 1471 de un texto titulado el Corpus Hermeticum que se encuentra hoy en día en una biblioteca de textos herméticos en Amsterdam traigo esto a población porque de esa manera puedo mostrar que los intereses de estos intelectuales no se limitaban únicamente a cuestiones de tipo filosófico sino que se extendían a aspectos más amplios en particular determinar la relación del ser humano con el resto del cosmos con el resto del universo entonces pues esta es una cuestión que en esta época recuerden ustedes aquí todavía no tenemos la ciencia natural como la vamos a conocer en el siglo XVII Galileo está muy lejos todavía el mismo Leonardo sobre el que hicimos ya varias sesiones a propósito de su relación con la ciencia pues estaba explorando cosas en un si quieren ustedes nivel más especulativo que demostrativo entonces pero eso no quiere decir que los intelectuales no se preguntaran por no se pusieran interrogantes de gran calado lo hacían y muchas de esas cosas lo hicieron en clave de lo que aquí puede ser un conocimiento hermético al que nos vamos a referir más adelante pero primero quiero que volvamos sobre esta obra en este caso de Tiziano que es un poco posterior pero que nos permite entender mucho la idea de lo que quería hacer Marcelo Picino como neoplatónico que era muchas de las obras de Tiziano son interpretadas en términos de una manifestación representacional de la sensualidad humana en particular la sensualidad femenina pero hay una faceta que me parece muy importante recuperar aquí y se debe al historiador alemán Erwin Panofsky quien analiza este cuadro de amor sagrado y amor profano que se encuentra en la Villa Borguesa de Roma hecho unos 15 años después de lo que estamos hablando y dice al lado izquierdo encontramos una ciudad fortificada con unos unos liebres unas liebres conejos que contrasta con un pueblo rústico menos lujoso pero más iluminado con un rebaño de ovejas se trata una manera de titular es amor amor profano y amor sagrado o felicidad eterna y felicidad previa y dice Panofsky no se trata de un documento de moralismo neomedieval en el sentido de decir de un lado o del otro está el bien y el mal sino de un humanismo neoplatónico en que consiste ese neoplatonismo en este caso transmitido por vía de las discusiones de Piscino con sus amigos sino en el ámbito artístico y como rápidamente los artistas estuvieron en capacidad de poner en sus pinturas esos altísimos vuelos de especulación filosófica entonces se trata de un humanismo neoplatónico en el sentido en que las figuras no expresan un contraste entre el bien y el mal donde quieran poner ustedes el bien o el mal sino que simbolizan un principio en dos modos de existencia y dos grados de perfección esto va a ser absolutamente fundamental en lo que sigue de conversatorio porque esa tensión va a ser una tensión que va a estar siempre presente en la obra de Miguel Ángel y como les decía nosotros hoy en día no tenemos creo yo las categorías para entender que los dos extremos de una polarización pueden ser en cierta medida modos combinables de coexistencia entonces y a lo mejor ese tipo de reflexiones quizá en una época tan polarizada como la nuestra puede ser interesante de recuperar dice sus figuras entonces no expresan un contraste entre el bien y el mal sino que simbolizan un principio en dos modos de existencia y dos grados de perfección el noble desnudo no desprecia a la criatura mundana cuyo asiento accede a compartir pero con una mirada generosamente persuasiva parece estar comunicando los secretos de una región más alta y nadie puede ignorar el parecido más que fraternal entre las dos figuras tanto que Panofsky dice esto lo que se trata es de un cuadro de las Venus gemelas y son Venus gemelas miren ustedes otro detalle curioso el Cupido está revolviendo agua en una fuente pero donde la fuente no es una fuente es un sarcófago y otra vez entonces volvemos en este caso de la tradición neoplatónica a un tema que vimos en la Virgen de la Escalera que es la Virgen como espacio pictórico de representación de la vida y de la muerte generadora de la vida y guardiana de la muerte aquí lo vemos reflejado en el agua que el Cupido alborota en lo que es una es a la vez una un sarcófago esta es una típica reproducción de un sarcófago romano como se pueden ver hoy en Pisa y en muchas otras ciudades romanas pero con el agua de la vida entonces este contraste me parece que es fundamental para entender un poco también la época en la que nos encontramos aquí tenemos una obra que aborda ese mismo tema pero donde no vemos aquí si se trata de un combate un combate entre la razón y las pasiones no me voy a detener mucho en la descripción de este cuadro pero para que vean ustedes que ese conflicto era un conflicto sobre el cual no solo los filósofos discutían sino también los artistas y los artistas por supuesto lo aprovechaban para ponerlo en clave de representación de imágenes con el caso de esta pintura o de las que veremos a continuación otro personaje que también juega un papel importantísimo en la corte de Lorenzo el Magnífico es Giovanni Picot de la Mirándola y ha traído una parte de su obra una cita un poco larga para mostrar ese deseo de fundir si quieren ustedes esa tradición grecorromana en particular influenciada por el platonismo y la tradición religiosa judeocristiana y dice lo siguiente este es un texto que después casi le cuesta a pico de la mirándola la hoguera pero murió antes muere en el mismo año de Lorenzo el Magnífico 1494 es decir cuando Miguel Ángel era apenas un niño dice pico cuando Dios terminó la creación del mundo empieza a contemplar la posibilidad de crear al hombre cuya función será meditar admirar y amar la grandeza de la creación de Dios pero Dios no ha encontrado un modelo para hacerlo por lo tanto se dirige al primer ejemplar de su criatura y le dice no te he dado una forma ni una función específica a ti Adán por tal motivo tendrás la forma y función que deseas la naturaleza de las demás criaturas la he dado de acuerdo a mi deseo pero tú no tendrás límites tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío te colocaré en el centro del universo de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores no te he hecho mortal ni inmortal ni de la tierra ni del cielo de esta manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que deseas podrás descender a la forma más baja de existencia como si fueras una bestia o podrás en cambio renacer más allá del juicio de tu propia alma entre los más altos espíritus aquellos que son divinos entonces aquí tenemos otra cuestión que la vamos a ver materializada no sólo en algunas de las esculturas de Miguel Ángel sino también en algunas de sus pinturas estoy como colocando las bases para lograr una comprensión mucho más explícita de la obra de Miguel Ángel y vuelvo a lo que les había sugerido antes a propósito de la obra de Piscino en ese ejercicio por interpretar el papel el lugar del hombre en el mundo lo hacía en términos de lo que hoy en día se conoce como una especie de dimensión microcósmica y macrocósmica entonces prácticamente fíjense ustedes aquí hay una inscripción donde se lee Yahweh Dios todo está absolutamente conectado entre sí para la gente de finales del medioevo con eventos del renacimiento y la ausencia todavía de la ciencia experimental como la vamos a conocer a partir de los ciclos diecisiete y posteriores pues tenía unas características que en este caso pues aquí están más relacionadas con esa preocupación de entender el universo como un conjunto ordenado de tal manera que las partes del cuerpo humano son a la vez equivalentes especulares de las partes del mundo entendiendo por ejemplo el sol como el corazón entendiendo la mente como la parte más elevada del cosmos y cosas por el estilo entonces no alcanzo a ampliar esta idea pero aquí tienen ustedes una gráfica por supuesto un tanto posterior a propósito de lo que se entiende por esa filosofía hermética pero que yo quiero aquí mostrar como un intento racional por dar cuenta del papel del hombre en el mundo que es lo que acabamos de leer en Pico de la Mirándola Pico de la Mirándola tiene también el problema de explicar el asunto de la libertad entonces dice pues tengo que explicar cómo es que Dios nos hace libre y ese tipo de reflexiones como les digo no solamente se encuentran en la lectura de los textos sino que quisiera ampliar un poco esa interpretación y mostrarla como algo que pues era el pan de cada día si quieren ustedes de la discusión en la que participaban los artistas y los intelectuales en una especie de comunidad no diría que cerrada pero sí muy limitada de personas en este caso auspiciadas por un mecenas como fue el caso de Leonardo de Lorenzo para que Florencia tuviera no solo el despliegue económico que tuvo en esa época sino también un despliegue artístico que prácticamente nos dejó lo que hoy conocemos como renacimiento entonces llegamos ya a una de las primeras otra de las obras en el arca de Santo Domingo donde de Miguel Ángel encontramos aquí tres pequeñas obras el ángel que está a la derecha del catapalco de Santo Domingo de Guzmán en la iglesia de Bolonia y dos de los santos que están en la parte superior del catapalco en este caso impresionante que sobre ese detalle la fineza con que Miguel Ángel trabaja el mármol siendo esta una figura de 51 centímetros de altura igual estamos en la segunda década de la vida de Miguel Ángel y las estatuas de San Petronio y San Próculo quiero detenerme aquí en San Próculo Próculo fue un mártir sobre el cual hoy en día existen muchas dudas a propósito de su dimensión histórica que fue martirizado por en la época todavía del imperio romano pero vemos aquí en la mirada de Próculo quiero que recuerden esta mirada cuando hagamos el análisis del David para representar la ira pero no en el sentido de la ira intenso dolor sino la ira en el sentido de alguien que se siente convocado a luchar como va a ser el caso de el David como lo vamos a ver en un instante entonces es una especie de mezcla si quieren ustedes de ira con contención con serenidad y pues aquí tenemos la forma como agarra Próculo la la capa que es una prefiguración de la forma como el David agarra la onda en el David la mano izquierda está teniendo la piedra hacia al lado de la de la pierna y con la mano perdón con la mano derecha tiene la piedra que apoya contra la pierna y en con la mano izquierda en el caso de Apóculo es un gesto de agarrar la capa con cierta fuerza ahora aquí pues pareciera que este no es el material esta no es la roca más dura que existe sino pareciera como si estuviera agarrando un lino pero esa es otra de los aspectos geniales de Miguel Ángel como escultor pero quiero que ya tallen la forma como desde una primer desde un primer momento van apareciendo ciertos gestos que se van a convertir en gestos geniales con la aparición de sus obras la siguiente obra que es una obra ya de un tamaño importante fue encargada por el cardenal Rafael Riario y tiene una característica aquí tenemos una explicación dada por Ascanio Condivi uno de los historiadores el que les decía que era más cercano a Miguel Ángel y es posible entonces que tenga pues el sesgo de ser una afirmación autobiográfica en el sentido en que Ascanio para la época de 1496 no había nacido entonces es algo que Miguel Ángel le cuenta ya después mucho tiempo después entonces dicen esta obra en forma y manera en cada una de sus partes corresponde la descripción de los escritores antiguos su aspecto festivo los ojos de mirada furtiva y llenos de lascivia aquí tenemos la mirada fíjense ustedes que los ojos son viscosos este ojo nos mira directamente a nosotros mientras que este ojo está mirando la copa de vino como los de aquellos la mirada lascivia como los de aquellos dados excesivamente a los placeres del vino sostiene una copa en su mano derecha como el que está a punto de beber y la mira amorosamente sintiendo el placer del licor del que fue inventor por este motivo se la representa coronado con una guirnalda de hojas de vid si miramos en detalle es más es como si las uvas fueran parte natural de la cabellera no son un adorno están confundidas si quieren ustedes con el resto de la cabellera por este motivo se la representa coronado con una guirnalda de hojas de vid en su mano izquierda sostiene un racimo de uvas del cual un pequeño sátiro alegre y vivo que está en sus pies furtivamente disfruta le roba aquí unas uvas al vaco esta obra también tiene unas características que me parece importantísimo anotar en este caso quien cayó en cuenta de este detalle fue el otro biógrafo Basari y dice lo siguiente en esta obra está claro que Miguel Ángel quería lograr una combinación maravillosa de las diferentes partes del cuerpo y lograr al mismo tiempo mostrar la gracilidad de la figura masculina unida a las curvas carinosas de la mujer es una obra tan asombrosa que muestra a Miguel Ángel mucho más hábil que cualquier escultor moderno que haya trabajado hasta esta época esto es muy interesante porque aquí es donde tendríamos un ejemplo a propósito de esa conexión con el discurso de los filósofos y un historiador alemán en una obra muy reciente prácticamente del año pasado dice lo siguiente Marsilio Ficino consideraba que el éxtasis de Bascom es una superación trascendental de la razón manifestada en el cuerpo mismo las almas liberadas suponen los límites naturales de la inteligencia y de manera maravillosa se transforman en la divinidad misma para que ustedes entiendan mejor este punto de lo que quiero o de lo que se quiere sugerir aquí es que para los neoplatónicos e incluso para platón hay toda una discusión en los diálogos tanto en el banquete como en el timeo a propósito de por qué hay dos sexos y no solamente uno y platón dice hubo una época en que solo había seres humanos de un solo sexo una especie de representación andrógina de la humanidad y eso es algo que parece o que nos vamos a encontrar en la obra de Miguel Ángel una y otra vez entonces quiero hacer esa conexión porque en este caso pues se trata de recuperar un mito antiguo en este caso grecorromano pero claramente conectado con ese problema de la androginia pues es la expresión de Baco y la corporalidad ustedes pueden distinguir pues los glúteos tienen un carácter femenino mientras que la musculatura de los brazos quizá no hay otro escritor no holandés portugués pero con madre holandesa Francisco de Holanda que pues como les decía en esta época comienzos del siglo XVI es que oficialmente empieza la historia del arte como disciplina entonces con la obra de Basar y con la obra de Condivi y dice aquí esta obra al cardenal Reario no le gustó él pagó por lo que tenía que pagar le dio una fortuna a Miguel Ángel pero se la regaló al vecino y el vecino resultó que era amigo de Miguel Ángel de la familia Gali que eran banqueros florentinos también pero en este caso con un palacio en Roma donde él puso albaco en el jardín también que era lo que se solía hacer aquí hay una representación del jardín de la casa Gili y dice pues aunque la invención las circunstancias y la perfección técnica parecían auténticas lo mismo que el pequeño sátiro de la cesta las manos y las brazos debajo estaban movidos ni caídos ni alzados en total contraste con los usos clásicos aquí hay un problema interesante y es que la figura y esa es una novedad en Miguel Ángel la figura parece estar tambaleando y eso es algo que no se no se concibe para los cánones clásicos de la escultura entonces ya con esta obra Miguel Ángel estaba haciendo introducciones informales introducciones formales en la composición para apartarse del cánone clásico por lo que el movimiento de una pierna era débil y la posición de la otra no era lo suficientemente mente firme eso es lo que en escultura se conoce como el asunto del contraposto el contraposto es una especie de contraposición que se usa para que la escultura prácticamente no se caiga con un movimiento externo se trata entonces de una clara desviación de una norma precisa de la antigüedad entonces con esto que decía a continuación Francisco de Holanda es pues Miguel Ángel pudo engañar a Gali no engañar pero sí hacer pensar a los romanos que esta prácticamente era una escultura antigua de hecho si ustedes se dieron cuenta aquí no aparece la continuación del brazo y eso es algo que se añade con posterioridad como lo vimos aquí en este caso entonces con esto continúo y llego a otra otro personaje que fue fundamental en la formación académica de Miguel Ángel y en este caso sí hay documentación que permite probar que Miguel Ángel leyó con cuidado la divina comedia de Dante tenemos aquí otro descubrimiento que fue el descubrimiento de las obras de Lucrecio Lucrecio fue un autor de la época romana contemporánea un poquito mayor que la época de Cicerón y que prácticamente sienta una filosofía naturalista es decir una filosofía en la cual Lucrecio buscaba una explicación racional de todos los fenómenos naturales y he traído por eso esta cita nada nace nunca de la nada por voluntad de los dioses es decir Lucrecio no creía que la existencia de algo fuera por creación divina sino todo la existencia de algo es por alguna causa natural en ese sentido el arma es material y no sobrevive al cuerpo los fenómenos explican todos por causas naturales y dice Lucrecio si existen dioses estos no intervienen en los asuntos de los mortales entonces yo lo que quiero con esto es prácticamente añadir otra variable a la ecuación que mueve y trata de explicar la complejidad intelectual de esta época en Florencia y de la cual como les decía Miguel Ángel bebe de primera mano aprovecho para mencionar brevemente aquí hay un texto de la última página de Reirum Natura que es el texto La naturaleza de las cosas sería la traducción en castellano hecha por una transcripción de Nicola Nicoli y si ustedes se dan cuenta esta es la que hoy conocemos como la letra cursiva es decir fue inventada por Nicolo Nicoli tenía escribida bellísimamente aquí tenemos parte del manuscrito con la última línea con corpora de Federaventur es decir prácticamente se puede leer sin problema y ese es el tipo de escritura que hoy conocemos como la cursiva el otro personaje que es fundamental en esta época que les decía es una época tremendamente conflictiva prácticamente durante la época de Miguel Ángel piensen ustedes la iglesia católica en esos 90 años tuvo 14 papas eso nos muestra pues en una situación de conflicto Florencia no fue Florencia de los Medici que prácticamente hay que decirlo también era una tiranía impuesta por un burgués y después fue república y después volvió a ser tiranía y todo eso en la vida de Miguel Ángel entonces hay una serie de tensiones políticas que se suman por supuesto a todas estas tensiones que he tratado de dibujar mucho meramente en el ámbito filosófico y artístico entonces para complicar todavía más el escenario intelectual en el que nos estamos moviendo tenemos que en esta época también vivió Quirolamo Sabonarola y que muere en 1498 es decir cuatro años después de Lorenzo el Magnífico y habiendo sido un confesor directo de Leonardo el Magnífico era uno de sus críticos más acérrimos y una de sus críticas seguramente en esta prédica que estamos viendo aquí en la catedral de la de Santa María del Peor estaba amonestando a los florentinos para renunciar a las riquezas decía que la riqueza prácticamente era la vía más amplia para la corrupción y toda una serie de males el hecho es que años antes unos tres años antes Sabonarola es elegido para conducir los destinos de Florencia pero lo que me interesa destacar aquí es que Miguel Ángel joven muchacho todavía no había cumplido los 30 años bebe también de las prédicas de Sabonarola en Florencia y seguramente tuvo que haber conocido alguna de sus obras aquí pues esta aparece en una edición de 1495 titulada El Compendium y Revelación y llegamos a la obra de La Piedad que es realizada cuando el autor Miguel Ángel pues prácticamente no había llegado a los 30 años esta obra fue encargada por el embajador francés que a su vez era el cardenal de Saint-Denis y se pensó para ser colocada en una de las capillas de lo que era la iglesia de San Pedro en ese momento ustedes recuerdan la iglesia de San Pedro va a tener una modificación sustancial durante el siglo XVI lo que conocemos hoy es prácticamente en parte también obra de otros arquitectos pero también Miguel Ángel tuvo que ver especialmente con el diseño y realización de la cúpula pero en una de las capillas hoy en día está prácticamente en la primera capilla a la derecha encontramos esta obra que es quizá una de las obras icónicas del arte occidental prácticamente como la última cena de Leonardo Da Vinci aquí encontramos varios asuntos el primero que me interesa mencionar es el siguiente la serenidad de la composición con ello Miguel Ángel renuncia a toda una tradición particularmente proveniente del norte a propósito de lo que se conoce como la mater dolorosa vemos la expresión de la Virgen es una expresión de profundo dolor y el cuerpo de Cristo también atravesado por el sufrimiento de la pasión entonces Miguel Ángel va a cambiar ese ideal de representación ahora aquí es interesante anotar que este tipo de esculturas eran hechas en Alemania o en los países nórdicos y eran vendidas en todo el sur de Europa entonces es muy probable que el cardenal Jean-Bilher de la Graulas conociera este tipo de piedades y Miguel Ángel hizo otra cosa pero hay un detalle que también me interesa que veamos aquí que es que en la representación tenemos los cuerpos como son es decir tanto en sus tamaños como en su expresión eso es algo que en la piedad nos queda más difícil de ver es como si como si Miguel Ángel nos estuviera haciendo una invitación a otro tipo de obra que la vamos a detallar a medida que avancemos entonces decía aquí tenemos otra representación en la que de 1483 o sea tampoco unos pocos años antes de Miguel Ángel se trata de una piedad del perugino donde vemos la virgen pero en una expresión en la que prácticamente no se sabe si está triste o no pero tiene una característica que me interesa mostrar en común con la imagen anterior y es los tamaños los tamaños a nosotros nos parecen un poco desarticulados pero parecen ser los correctos es decir si ambos personajes se pusieran de pie pues prácticamente uno diría que Cristo es un poco más alto que la virgen pero no hay una desproporción uno de los asuntos que encontramos en la piedad es que hay una desproporción en los cuerpos hay gente hay historiadores del arte que han calculado que si Cristo se pusiera de pie al lado de la virgen Cristo sería una representación de un hombre de unos 70 a unos 80 la virgen sería una virgen de 2 metros 50 pero fíjense que no es una contradicción que nos ponga en conflicto a nosotros es más pareciera como que si las imágenes reales nos causaran un cierto inconveniente en la composición aquí vemos pareciera como si este Cristo fuera un Cristo gigantesco pero estamos seguros que si tomamos esta distancia y la ponemos en la horizontal y le pedimos a la virgen que se levante de su asiento más o menos corresponde a las figuras como son en la realidad entonces aquí hay una cuestión muy interesante que tiene que ver también con otra revolución que vamos a encontrar en Miguel Ángel y es que hay una cierta renuncia a las ideas de la perspectiva que tanto sobre el cual tanto énfasis puse tanto en la charla sobre Leonardo como en la charla sobre los albores del renacimiento porque aquí pareciera ser como que la misma materialidad de los cuerpos nos invitara a otra cosa a una cierta sensación de desproporción entonces ese es un primer asunto que me interesa destacar en esta en el análisis de la composición porque aquí no sentimos que la madre que la virgen sea muchísimo no sea aquí no tenemos la impresión de que la madre es una giganta no más bien encontramos una cierta proporcionalidad que le da si quieren ustedes a los ojos y al tacto una secuencia de que es una escena creíble para los ojos y para el tacto sí pero si uno hiciera el ejercicio de abstracción pues tendría que reconocer esa característica ahora con eso no estoy diciendo ni que Miguel Ángel se equivocó o sea o es bueno o mal escultor antes por el contrario estoy haciendo alusión a un problema técnico y la forma como Miguel Ángel consciente o inconscientemente parece haber resuelto la mayoría de los autores desde la época pues han hecho referencias a esta obra y aquí voy a citar algunas de ellas la primera es que ustedes se acuerdan de Jacopo Gali el del jardín donde el banquero el banquero le llevaba las cuentas a Miguel Ángel y tenía algunas obras de él y fue un intermediador con el cardenal Virgen de las Gráulas y dice en un texto a propósito de lo que decía la existencia de documentos hay incluso soportes de los extractos bancarios de Miguel Ángel conservados en la actualidad entonces eso permite sustentar la afirmación que hacía hace una obra respecto a que Miguel Ángel llegó a ser un hombre muy rico y yo Jacopo Gali el banquero le prometo a su excelencia cardenal Jan de Vilgers la Gráulas que el sucio dicho Miguel Ángel realizará el trabajo mencionado en un año y será el trabajo más bello en mármol de la Roma actual y ningún otro maestro podrá hacerlo mejor aquí tengo una imagen hoy en día con la posibilidad de tomar las fotos es prácticamente una imagen como la vería Dios es decir desde arriba nosotros pues por la pues la situación de seguridad por otras razones pues tenemos la posibilidad de ver la figura solo de manera directa en alguna época se podía dar la vuelta y pues fue también de las primeras obras concebidas como con el vacón anterior para poderse visualizar dándole la vuelta hecha esa aclaración entonces tenemos aquí otra serie de características que son notorias en el manejo como les decía de la piedra más dura de todas para poder reflejar las características anatómicas de un ser humano en este caso de Cristo y lo vemos en las enervaduras en la forma como están dispuestos dispuestas las venas y las arterias los huesos los tendones y es un detalle muy interesante la forma como el Cristo con la mano derecha parece tener un contacto con el vestido de la Virgen como si quisiera agarrarse en un último intento al exhalar su último suspiro quisiera agarrarse a una materialidad que por supuesto se superará con el momento de su resurrección pues esta obra fue una absoluta revolución en Roma y a partir de este momento prácticamente Miguel Ángel empezó no había llegado a los 30 años pero ya era considerado el escultor más importante de Italia y hay este poema de 1520 poco después dice belleza y bondad y dolor y pena viva en el mármol muerto no llores como lo haces tan ruidosamente no sea que se despierte pronto de la muerte a pesar de él mismo nuestro señor y tú esposa hijo y padre solo novia su hija y madre aquí voy a detenerme también en estas últimas palabras a propósito de ver a la hija a la virgen maría en tres papeles el de novia hija y madre y dice entre basar y continúa entre las perfecciones de esta obra está además del cuerpo divino el cadáver de Cristo con unos miembros tan magníficos y un cuerpo tan artístico que nadie se atreviera a poder encontrar una figura desnuda en las que los músculos las venas los nervios los tendones encontrasen todos colocados sobre los huesos y con tanta atención que ni un difunto sería tan parecido a los muertos entonces fíjense que prácticamente desde hace cuatrocientos años hay una hay interpretaciones con las que aquí coincidimos miren ustedes por ejemplo aquí la tensión de los músculos de la pierna para un recién fallecido todo eso representado con una fidelidad extrema y el mismo pues decía que uno de los puntos que fue criticado Miguel Ángel es como la virgen aquí parece ser una virgen mucho más joven que el que el muerto para ser su madre y hay un detalle que tiene que ver otra vez en este caso con Dante pero que está relacionado con este otro poema a propósito de el papel de la virgen como esposa como novia hija y madre y es cuando se piensa en el papel cósmico de la virgen acuérdense que nosotros estamos quinientos años después pero para alguien en esa época la virgen es la virgen que vivió en la época de Cristo entonces racionalmente la virgen es la madre de Dios en términos humanos pero en términos teológicos la virgen siempre estuvo en el plan de Dios entonces es esposa de Dios pero a la vez es madre de Cristo y a la vez es novia de Dios entonces esa fusión de papeles pareciera como que aquí Miguel Ángel la está trabajando en el mármol entonces no es una reflexión muy arbitraria la que estoy tratando de hacer cuando incluso nos encontramos en el paraíso una descripción que hace Dante de la virgen y dice madre virgen madre hija de tu hijo que hace referencia justamente al reconocimiento que tiene la virgen de que su hijo es hijo novio y padre y hay una reflexión que también aparece en Condivi donde pues mucha gente le criticó a Miguel Ángel eso entonces Condivi dice un día que hablé de esto con Miguel Ángel me respondió no sabes que las mujeres castas conservan la flor de su juventud durante mucho más tiempo que las que no lo son cuanto más no será cierto de una virgen que ni por un momento ha sucumbido al mejor deseo lascivo que pueda corromper su cuerpo iré más lejos todavía y te diré que esta frescura y los aníos juveniles aparte de ser preservadas por la naturaleza es de creer que en su caso se hubieran reforzadas por la intervención divina para mostrar al mundo la virginidad y la pureza perpetua de esa madre y no debe sorprender en consecuencia que por este motivo mi Virgen María dice Miguel Ángel madre de Dios parezca mucho más joven en comparación con su hijo de lo que normalmente exigiría una persona de esa edad entonces fíjense que con estas prácticamente afirmaciones documentales pues tenemos soporte para una interpretación como la que estoy proponiendo de la de la escultura pues por supuesto esta interpretación no es original mía pero es una cuestión que se comparte con los historiadores del arte y hay otro texto que es importante señalar aquí a propósito de un carboncillo de gran tamaño que se encuentra en el Museo Británico que lleva el título de Epifanía y Ertz Gombrich un historiador del arte alemán austriaco pero que vivió después de en la época prácticamente se exilió en Inglaterra propuso interpretar esto recientemente en 1986 propuso interpretar la pureza de la Virgen simbolizada en el gesto de rechazo a San José fíjense aquí está San José y la Virgen con un gesto de rechazo hacia San José pero dice la Epifanía no es la Epifanía que celebra en el sentido religioso de la expresión haciendo referencia al momento en que los reyes magos llegan a saludar el nacimiento de Cristo sino que es una alusión al título de una obra de un padre de la iglesia griega en el siglo IX que fue un defensor acérrimo de la virginidad perpetua de María es decir es como si aquí Miguel Ángel estuviera diciendo yo no sólo tengo que poder representar lo que son las cosas en la realidad sino que también estoy en capacidad de representar lo que son las cosas en su dimensión eterna es prácticamente como ponerse en la posición de Dios como haría Dios para representar una virgen que es madre y una virgen que es novia y una virgen que es esposa entonces más allá de los conflictos racionales que se puede tener en una época como la nuestra con unas características muy particulares pues aquí hay que entender el asunto en una dimensión que está muy cerca de dos cosas por un lado una reflexión teológica y por otro lado una concepción en la que la ciencia natural como tal no estaba consolidada entonces pues era permisible plantear ideas como estas que se captan mucho mejor en un poema o en una obra artística como la que se está proponiendo aquí entonces lo que dice es que no se trata de una epifanía donde aparece San José y la virgen sino que incluso en Epifanio se encuentra una descripción que es frecuente en los evangelios apócrifos de que San José tenía hijos de un matrimonio anterior de esa manera entonces Cristo tendría hermanastros algunos de los cuales pueden estar aquí y este sería San Julián que fue un santo que a pesar de haberse casado nunca consumó el matrimonio para seguir los destinos divinos otro detalle es que esta es quizá la única obra en la que Miguel Ángel firmó y aquí encontramos en latín Michel Angelus Bonarotus Florentinus Faquebat puesto en paréntesis rectos lo que no está escrito pero que en latín pues aparece así entonces esta cuestión hay una anécdota muy interesante porque se dice que unos personajes envidiosos recuerden ustedes lo del criptorretrato hace un instante unos personajes envidiosos al ver la calidad de la obra dijeron esto no lo pudo hacer nadie de Florencia entonces se cuenta que Miguel Ángel entró a la iglesia y talló la inscripción esa pues es una anécdota pues evidentemente una inscripción de este estilo no se puede hacer en una tarde pero hay un par de críticas anónimas presentes tanto en el texto de Condivi como en el texto de Vasari que prefiguran también una tensión que va a aparecer años después y que tiene que ver con todo el programa de la inquisición y la petición de la contrarreforma dice en el mismo mes se descubrió en Santo Espíritu una piedad que un flor argentino le dio a esa iglesia y se hizo y se dijo que el original provenía de un inventor de marranadas que se salvó del arte pero no de la piedad y aquí hay una premonición que prácticamente se vino a cumplir 450 años después espero que un día Dios enviará a sus ángeles para desbaratar ídolos parecidos recuerdan ustedes en 1772 un australiano se trepó con un martillo y casi destruye la obra lo alcanzaron a detener en el momento en que había roto uno de los brazos de la Virgen con esta anécdota aquí señalo otro aspecto y es que el uso gramatical de el latín era el paquiebat contrastado con el fécit tiene una connotación que se ha interpretado por parte de algunos autores y dicen algunos autores firman yo hice esto y está usando el perfecto es decir una acción del pasado que se termina pero aquí Miguel Ángel usa el imperfecto el paquiebat quiere decir quiere traduce algo así que es el imperfecto del pasado el imperfecto hace relación a una acción que no se ha terminado de cumplir cuando uno dice yo hacía mi tarea yo lo que estoy diciendo es que todavía me hace falta hacer algo tengo que ir a comer y tengo que volver para seguir trabajando entonces es muy interesante porque lo que quiere decir Miguel Ángel aquí y esto cuando la obra está perfecta está incompleta y esa incompletitud tiene que ver con lo que veíamos ya en los mármoles que aparentemente están incompletos es como si Miguel Ángel fuera consciente de que una obra de arte es siempre un proceso dinámico y ese va a ser un asunto que también nos va a detener un poco más en el tiempo quiero terminar con esta apreciación de la piedad de Miguel Ángel recordando nuestro conversatorio sobre el expresionismo en Alemania y seguramente ustedes se acuerdan de Kette Kollwitz de la Nivira Krich levantando la mano diciendo no más guerra después de la segunda guerra mundial de primera guerra mundial yo les comentaba en esa época que ella también era escultora y quedó muy traumatizada con la pérdida de uno de uno de sus hijos en la primera guerra mundial y para cerrar este ciclo sobre la interpretación de la piedad pues quería hacer esta referencia a esta escultura madre con hijo muerto que se encuentra en el lugar donde pues Alemania institucionalmente rende culto a todos los muertos de sus guerras es una de las avenidas la avenida más importante de Berlín voy a pasar un poco por más rápido por esta obra también la madonna de brujas que aquí tenemos una expresión muy diferente de la piedad es decir volvemos otra vez aquí parece tener la virgen otra vez esa conciencia de el futuro que le depara a su hijo en contraste con la facilidad de expresión del niño el niño aquí parece estar completamente despreocupado de su destino futuro como salvador y me detengo en otras obras pequeñas de esta época en la que se consolida Miguel Ángel como artista y continuando con esta idea de el non finito que se veía en la en el uso gramatical de la expresión fasieva en latín y no peque entonces dice el mismo Miguel Ángel así como el esculpir aparece lentamente así como el esculpir aparece lentamente en el interior de la roca el fondo de una figura viva que crece cuanto más piedra se elimina así es indicio de un buen hacer que el alma aparezca trémula oculta bajo esta superficie esta naturaleza pétrea de la propia carne solo tú puedes librarme de esas caras exteriores a mí me faltan la voluntad y la fuerza para combatirlas entonces fíjense cómo van encajando las piezas de lo que Miguel Ángel quería hacer como artista esta es otro otro tondo tondo es simplemente la expresión italiana para decir una figura circular si a través de la piedra animal el arte puede mantener su rostro igual día tras día no debería el cielo puesto que de él depende como esto de mí prestarle tanta consistencia que él mismo perdurase no solo para mis ojos ya no solo humano sino como un dios pero todo es fugaz y dura muy poco creo haber perdido lo más importante cuando una piedra subsiste tras su caída ¿quién vengará este hecho? solo la naturaleza en efecto lo que ella hace pasa con el tiempo y solo permanece aquí lo que sus hijos realizan en este en esta escultura es muy interesante porque Miguel Ángel hace no solamente combina el bajo relieve que es lo que vemos especialmente otra vez en la figura del San Juanito y el niño Jesús que seguramente están con una lectura de la Biblia sino que hay un alto relieve también en este caso con la cara de la Virgen que prácticamente sale de la superficie de la escultura voy a pasar rápidamente por esta obra de San Pablo donde tenemos una primera prefiguración de una especie de autorretrato del mismo Miguel Ángel por supuesto en la época de 1504 Miguel Ángel no era así de viejo pero hay una anécdota un poco irónica relacionada con un señor Pietro Torrigliani resulta que Pietro Torrigliani era colega de Miguel Ángel en el taller de Gitlandayo prácticamente 15 años antes y en una discusión que pasó a los puños resulta que Torrigliani le dio un puñetazo tan fuerte a Miguel Ángel que le dejó destrozada la nariz eso no lo vemos en las fotos que pude conseguir de San Pablo pero Miguel Ángel aquí está jugando con la caída de Saulo ¿se acuerdan? Pablo tiene una conversión él iba como Saulo persiguiendo a los cristianos de Damasco y recibe un rayo divino que lo hace caer del caballo que no solamente lo deja ciego por un tiempo sino que le deja con la nariz destrozada también entonces aquí Miguel Ángel hace unas cosas con un humor increíble inicialmente el pedazo de mármol se lo dieron a Pietro Torrigliani y no pudo terminar la escultura entonces lo que hizo pues para que se acordara la gente de Torrigliani fue que Miguel Ángel se puso aquí como San Pablo pero haciendo alusión al golpe de la nariz que le dio Torrigliani el destino de Torrigliani es un poco triste o bueno no triste pero él termina muerto por la inquisición en España pero eso es harina de otro costal y llegamos para terminar ya me estoy acercando al David aquí hay un cuadro de Andrea Mantecna titulado La Madonna de la Cantera me permite hacer una referencia muy interesante que la podemos ver al lado derecho e izquierdo del cuadro y es que Miguel Ángel se encargó personalmente de escoger los bloques de mármol para sus obras y es interesante porque aquí ven ustedes a los canteros trabajando los bloques antes de despacharlos con enormes dificultades piensen el David como vamos a ver a continuación es un bloque de 5 toneladas y es un bloque que pues transportar 5 toneladas en esta época hace 500 años pues era un esfuerzo logístico considerable y tremendamente costoso las minas de Carrara para que más o menos ustedes tengan una ubicación están cerca de Génova entonces tenían que bajarlas al puerto embarcarlas llevarlas por barco y prácticamente después embalsas hasta Florencia aquí tenemos un detalle de los canteros trabajando los bloques antes de despacharlos y con esto llegamos a los antecedentes que supusieron el Leonardo de perdón el David de Miguel Ángel he traído aquí para empezar un reconocimiento por parte del mismo Leonardo da Vinci que tuvo la oportunidad de conocer ya la obra terminada y unos antecedentes a propósito de varias esculturas relacionadas con el tema de David donde en este caso por ejemplo lo más importante a destacar es la decapitación que hace David del soldado Goliath cuando le corta con una espada la cabeza y una alusión a otro asunto que también está relatado en este caso ustedes aquí ven la cita a Vitruvio Vitruvio es un arquitecto de la antigüedad que dejó un texto importante y resulta que en el monte Atos también en Grecia hay unas minas de mármol muy importantes cerca de unas canteras cerca de los monasterios y a Alejandro Magnum se le ocurrió hacer una escultura que fuera absolutamente descomunal como la que vemos aquí este proyecto pues nunca se llevó a cabo en alemán el grabado dice la montaña macedonia en Atos bajo la forma de un gigante como Dinócrates el arquitecto Alejandro el Grande concibió este proyecto esto lo traigo a colación porque seguramente ustedes ya vieron aquí las famosas cabezas de los cuatro presidentes norteamericanos en el monte Rossmore que son prácticamente no de este tamaño pero sí cabezas esculpidas en piedra granítica en los Estados Unidos pero es una especie de si quieren ustedes de cita de esta aspiración de lo que en su momento quería hacer Alejandro y llegamos así entonces a el David para el artista el historiador del arte nacionalizado en los Estados Unidos y recoge muy bien la idea el desnudo y el arte son conceptos equivalentes al lado ven ustedes una fotografía con la hoja de parra que le pusieron al David durante mucho tiempo una fotografía del año 1873 creo yo antes de que fuera trasladada a la galería de la academia donde se encuentra hoy en día el bloque que trabaja que trabajó Miquel Ángel fue un bloque que prácticamente todos los escultores rechazaron durante más de 50 años hasta el punto en que casi ningún escultor se medía a eso entonces Miguel Ángel dice yo lo hago y encontramos este dibujo donde hay un estudio para el brazo con una anotación autógrafa ahí ustedes pueden leer Michelangelo y pueden leer la inscripción en italiano David te cola from y yo col arco lo que traduciría algo así como David con la onda y yo con el arco aquí el arco de Miguel Ángel es una especie de trépano el trépano se utiliza en perforaciones no solo en esculturas sino también en minería por ejemplo para hacer las pupilas de los ojos o las incisiones para hacer este tipo de incisiones en el mármol entonces dice hace un contraste entre la onda del David y el arco como instrumento de el arco ese trépano funciona con cuerdas que se mueven horizontalmente haciendo que el el punzón se mueva agujereando el mármol poco a poco y con mucha fineza en el trabajo hay una referencia también pues la he traído aquí a colación porque en esta época también es la época de Maquiavelo y Maquiavelo juega un papel importantísimo como canciller de la República Florentina Maquiavelo se asocia con el príncipe pero el príncipe no es una referencia a ninguno de los Medici eso es muy interesante porque hoy en día solemos hacer esa confusión entonces dice pues hay una descripción que encontramos de Maquiavelo haciendo una descripción del soldado ideal y aquí en este caso como si hubiera venido en frente al David de Vigilán dicen los ojos vivos y frescos el cuello enervado el pecho ancho los brazos musculosos los dedos largos el abdomen pequeño las caderas redondeadas los pies y las piernas esbeltas que lo hacen ágil eso lo vemos aquí en la mirada entonces lo que Miguel Ángel va a hacer es cambiar el modelo de representación anterior y no mostrar el instante de la decapitación o el instante en el que David toma la piedra para lanzársela al gigante Goliath sino es el momento anterior es un momento que aquí quieren ustedes continúo con Maquiavelo para Maquiavelo el David le sirvió de ejemplo para mostrar lo difícil que es formar un buen soldado con mercenarios estamos en una época en la cual Florencia tenía que defenderse por sí misma entonces un ejército no se podía armar con mercenarios incluso Florencia tuviera toda la plata para hacerlo entonces dice para articular esta metáfora Maquiavelo recordaba la anécdota del bloque rechazado 50 años antes por el escultor Agustino del Duccio que difícilmente se podía rescatar y que Miguel Ángel realizó y dice Maquiavelo estoy citando de manera parecida tampoco será fácil encontrar un buen escultor que crea que en primera instancia se puede hacer una buena estatua a partir de un bloque de mármol maltratado que a partir de uno bueno en bruto es decir Maquiavelo es aquí el primer uno de los primeros en reconocer el altísimo valor de la obra de Miguel Ángel el bloque de piedra los historiadores dicen prácticamente en la plaza pequeña que rodea la catedral de Florencia ahí estaban los bloques de piedra para que los artistas trabajaran y este era un bloque de 5 metros y medio que Miguel Ángel le dijo a quienes le encargaron la obra en esa época la catedral era custodiada y financiada por el gremio de la lana es decir los productores de lana y tejido eran la gente más una de la gente más poderosa eran los industriales del momento y fueron los que le pidieron a Miguel Ángel le dijeron ve a ver si hace usted algo con ese bloque y eso fue lo que hizo Miguel Ángel pero con la condición de que nadie se metiera a la carpa donde estaba el bloque y terminó aquí tenemos otra relación que es el caso de Judit y Olofernes que se encuentra hoy en día en el palacio Becchio y muestra también una escena de la decapitación todas estas esculturas tenían un clarísimo papel político pues se trata de cómo en este caso Judit es capaz de decapitar al invasor con la ayuda de Dios por supuesto pero aquí la república florentina veía esto como un problema y esta era una obra que tenía Lorenzo el Magnífico en el palacio y cuando lo expulsaron perdón cuando murió Lorenzo y se restableció durante breve tiempo la república pues los florentinos sacaron esta escultura y la pusieron en la plaza y después cuando Miguel Ángel terminó con su David la discusión era dónde ponemos el David lo dejamos en la catedral o lo pasamos a la plaza de la señoría y finalmente muchos artistas entre ellos el mismo Leonardo da Vinci que formaba parte de la comisión dijo dejemos el David en la plaza de la señoría y tiene que ver con la connotación política que también le estaba reconociendo en su momento el mismo Maquiavel que son lo que podrían decir encarnar las virtudes cívicas de la república que no son sino tres la vigilancia la actitud del David es justo antes del momento en que toma la piedra carga la onda y dispara a Goliatta es la fortaleza que se ve en la tensión pero también en la gracilidad con que juegan los distintos miembros del cuerpo y el asunto de la ira pero igual es otra ira que como decíamos en la escultura anterior es la ira contenida ¿se acuerdan de Próculo? ¿recuerdan el pelo de Próculo? es muy parecido al del David y la expresión del seño que es una inter es la ira del que es capaz de enfrentar un problema y aspirar a una solución efectiva de ese problema ¿no? sin embargo este bloque tiene por supuesto un problema que quizá ustedes pueden apreciar en esta vista de perfil y resulta que aquí el el perfil lateral hace que el cuerpo no sea no guarde las proporciones de un hombre de este tamaño ¿no? entonces pues aquí ciertamente vemos una espalda que es tremendamente plana y eso pues fue notado por algunos escultores y pintores aquí tengo hoy en día hay unas imágenes que uno puede rotar en Wikipedia y hay una también como si lo hubiera visto Dios donde ciertamente podemos ver que el tamaño del pecho no concuerda es un pecho demasiado flaco para un hombre de esas proporciones y de esa fortaleza pero al margen de eso entonces se ha hecho una serie de connotaciones que pues no solo nos muestran una faceta artística comprometida con un ideal político sino pues se ha aprovechado hoy para presentar algunas de las bases de las cartas filosóficas que van a permitirnos acceder a la comprensión de las obras de Miguel Ángel aunque tengo unas diapositivas para mostrar quisiera viendo la hora que es parar aquí con una connotación muy cercana a nosotros no sé si ustedes recuerdan la serie de fotografías que hace unos 14 años 15 años mostró Miguel Ángel Rojas a propósito del conflicto en este caso es el retrato de un soldado y he traído a colación un poco con una reflexión parecida a la que hacía cuando mostré a propósito de la piedad la piedad de Kate Conovitz una reflexión parecida que dice lo siguiente la fotografía es más que la experiencia de lo tráfico es la experiencia trágica de lo irreversible y con eso termino yo paro ahí por si tienen alguna inquietud de la piedad de la piedad con eso de la piedad Gracias por ver el video